Hola, soy José Luis Casado, infectólogo del Hospital Ramón y Cajal y soy parte de la misión ameritana para intentar mejorar la asistencia a pacientes con COVID-19. Durante estas semanas, estos siete días, hemos intentado ver pacientes, evaluar qué recursos, cómo los utilizaban, qué podían hacer, qué les faltaba, qué podían mejorar en cuanto a conocimiento, en cuanto a estructura y en cuanto a respuesta rápida y le hemos dado no solamente instrucciones, clases, formación, sino también le vamos a dejar puesta una serie de objetivos, de recomendaciones para que puedan mejorar esa asistencia y puedan de alguna manera habilitar mayores posibilidades de supervivencia para estos pacientes.